Hoy enfrento a los fichajes más caros del fútbol contra fichajes gratis en FIFA. En el equipo de fichajes caros están los jugadores que más han costado en el mercado. Y en el equipo de fichajes gratis están los jugadores que fueron fichados gratis. Y para saber qué equipo es mejor, fichajes más caros o fichajes gratis los voy a enfrentar en 5 rondas distintas. Primero una tanda de penaltis, después penaltis en volta, tercera ronda, modo carrera, cuarta ronda, partido de fútbol sala y para terminar, una final de Champions. Vamos a averiguar qué tipo de fichajes son mejores, los más caros o los gratis. ¡Empezamos! ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a Yousef Envay, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Primero os voy a enseñar el equipo de fichajes más caros que les he puesto a todos en el equipo de Chelsea. Según Transfermark, Chelsea es el equipo que más ha gastado en este mercado. Y mira que se ha gastado un montón de dinero, pero no le está yendo nada bien. En portería tenemos a Kepa, el portero por el que más dinero se ha pagado, 80 millones. Aquí tenemos al lateral derecho más caro, Hakimi, costó 68 millones al PSG. El primer central es un fichaje reciente, Gabriel al Manchester City por 90 millones. Es el defensa que más ha costado en el fútbol y le va a acompañar Virgen Van Dijk, que costó 84 millones al Liverpool. Lateral izquierdo, Lucas Hernández, que le costó 80 millones al Bayern de Múnich. Por la banda izquierda, Coutinho, costó 135 millones al Barça. Centro del campo, Bellingham, 103 millones le ha costado al Real Madrid. Y a su lado, Declan Rice, que costó 117 millones al Arsenal. Y para terminar el centro del campo, el jugador más caro en toda la historia del fútbol. Neymar Jr. costó 220 millones al PSG. Y la delantera, como veis, Cristiano Ronaldo, que costó 117 millones a la Juventus. Y por otro, Mbappé, que costó al PSG 180 millones. Y en el banquillo, más jugadores que costaron un montón. Joao Félix, Gareth Bale, Pipita Higuaín. Del Nápoles a la Juventus por 90 millones. 90 millones Higuaín. Es que por entonces Higuaín era muy bueno. Eden Hazard, que le costó muchísimo al Madrid. Y el fichaje no es que fuese nada bien. Antoine Griezmann cuando se fue al Barça. Paul Pogba, de la Juventus, al Manchester United. No puede faltar en este equipo Harry Maguire, uno de los centrales más caros del mundo. Y aquí en la reserva tenemos jugadores más recientes. Por ejemplo, Enzo Fernández, que le costó muchísimo al Chelsea. Cosmán Dembélé del Borussia al Barcelona, por 135 millones. Caicedo, que costó 116 millones. Y por último, Mudrik. Como veis, en este equipo he puesto a los mejores jugadores por estadísticas. Porque, por ejemplo, Caicedo ha costado más que Bellyham. Y por ese hecho, pues Caicedo debería de ser titular y Bellyham suplente. Pero como Bellyham es mil veces mejor que Caicedo, pongo a Bellyham. Lo he hecho para que en este duelo sea lo más igualado y más competitivo posible. Ahora vamos con el equipo de fichajes gratis. Que les he puesto en el PSG. No hombre, que no, en el PSG no. En el PSG no están. Les he puesto en el Valencia, que actualmente el Valencia no ficha a nadie. Portería, Jaunglin y Buffon. Se fue gratis de la Juve al PSG en 2019. Qué raro el PSG fichando gratis. Y un año después, del PSG volví a la Juventus gratis. Y para terminar su carrera se fue de la Juve al Parma. ¿Y adivinar qué? Gratis. Lateral derecho a Zilicueta. Fichaje reciente del Atleti. Se fue gratis del Chelsea al Atlético de Madrid. Otro que se fue gratis, Rudiger del Chelsea al Real Madrid. Este fichaje es de hace mucho tiempo e igual no lo sabíais. Campbell. Del Toddeham al Arsenal. Bastante mal por Campbell porque Toddeham y Arsenal es una rivalidad muy fuerte. Es como la de Real Madrid, Atlético de Madrid. Y lateral izquierdo, David Alaba. Del Bayern de Múnich al Real Madrid. Por la banda derecha tenemos a Leo Messi. Del Barça al PSG gratis. Y del PSG al Inter de Miami gratis. Es increíble que Messi no haya movido ni un millón en traspasos. MC. Tenemos a Gullit. Del Milan al Chelsea gratis. Y la compañía Andrea Pirlo. Del Milan a la Juve. Roberto Baguio del Inter al Brestia a coste cero. Y ahora la delantera que es increíble. Fernando Torres en 2015 del Milan al Atlético de Madrid. Y otro que se fue al Atlético de Madrid. Luis Suárez del Barça al Atlético. Ojo con el Atlético. Vaya delanteros gratis que ha tenido Suárez, Torres. Y no me olvido del Guaje Villa. También del Barça al Atlético de Madrid. Y es curioso que del Barça al Atlético de Madrid. Villa gana la liga y Suárez lo mismo. En los suplentes la compañía Karim Benzema. O Benzema ya con 86 de media. Se ha ido a Arabia Saudí gratis. Ángel Di María del PSG al Benzica o Cocha. Se fue del PSG al Bolton gratis. Raúl González Blanco del Real Madrid al Schalke 04. Robert Lewandowski yo no lo sabía. Pero se fue gratis del Borussia al Bayern de Búnich. Y por último Radamel Falcao del Galatasaray al Rayo Vallecano. Por aquí tenemos a más jugadores. Asensio del Madrid al PSG. Kovacic del Chelsea al City. Arejo del Valencia al Villarreal. Y por último Larsson del Celtic al Barcelona gratis. Por último no me olvido de Ibrahimovic del PSG al Manchester United gratis. Vaya equipazo este equipo de fichajes gratis. Y estoy viendo que hay muchísimos delanteros que se han ido gratis a otros equipos. Y no delanteros cualquiera. Delanteros clase mundial. Vaya dos auténticos equipazos. No sabría cuál es el mejor. El equipo de fichajes caros o equipo de fichajes gratis. Lo que está claro es que va a ser un duelo espectacular. Vamos con la primera ronda. Tanda de penaltis. Va a empezar primero el equipo de fichajes gratis. Roberto Baguio. Y no falla Roberto Baguio a todas las cuadras. Casi la para Kepa. Adivinó el lado. Pero no la paró. Ahora va a CR7. Buffon en portería. Cristiano. Uy. Casi la para Jean Grigny Buffon. 1 a 1 en el marcador. Ahora va Andrea Pirlo. A ver dónde la pone Pirlo. Casi la para Kepa. Bueno de momento. Tres penaltis. Tres goles. Y los porteros han evitado todos los lados. Y no ha parado ninguno. Ojo. Mbappé falla el primero. Qué gran para de Jean Grigny Buffon. Ahora le pega Gullit. Gullit marca el 3 a 1. Esto está muy favorable para el equipo de fichajes gratis. Ahora va Neymar. El fichaje más caro del fútbol. Y no falla. 3 a 2 en el marcador. A ver quién le pega ahora. Leo Messi. Fichaje gratis. A ver dónde la pone en argentino. Leo Messi. Muy fácil. Messi. No falla. Y ojo que esto se puede acabar aquí. Está todo en manos de Coutinho. Si falla se acaba. Ahí va Filip Coutinho. Pero qué haces Coutinho. 135 millones. Y haces eso. Esta primera ronda se la lleva el equipo de fichajes gratis. 1 a 0 en global. Pues aquí estamos listos para esta segunda ronda. Penaltis en fútbol sala. Os voy a enseñar los dos equipos. Equipo de fichajes gratis. Alaba. Messi. Gullit. Campbell. Y Buffon. Y equipos de fichajes más caros. Van Dijk. Hazard. Neymar. Rice. Y Kepa. Vale pues venga. Vamos allá. Empieza el equipo de fichajes gratis. Ruth Gullit. Ahí va Gullit. Y... Uh. Qué golazo. Casi la para Kepa. Pero no. Kepa sigue sin parar ni una. Le va a pegar Eden Hazard. A ver Hazard y... Ojo. Ha entrado. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno. ¿Cómo ha entrado eso? Leo Messi. Y Kepa. ¿Para dónde? Kepa con las piernas. Bueno. Esto se puede poner muy interesante. Ahí va Neymar Junior. Y Neymar no marca gol. Porque la para Buffon. Sigue el 1-1 en el marcador. Y ahora le pega Alaba. Fichajes gratis. Y marcó gol. Y esto se puede acabar aquí. Está todo en manos de Rice. Bueno. En los pies de Rice. Si marca. Seguimos. Si falla se acaba. Y paró Jaunglin y Buffon. Esta segunda ronda se la lleva el equipo de fichajes gratis. 2-0 en global. Pues las dos primeras rondas de penaltis se la lleva el equipo de fichajes gratis. Vamos ahora con la tercera ronda. Modo carrera. Pues aquí estoy en modo carrera. Ya sabéis. Esta tercera ronda la gana el equipo que consiga más títulos. Se van a jugar un total de 4 títulos. Champions League. Premier League. FA Cup. Y Caraba Cup. Bueno. Pues voy a simular hasta el final de temporada. Y a ver qué equipo lo hace mejor. Pues ya acabado la temporada. Vamos a ir primero con la Premier League. A ver qué equipo ha quedado más alto en la clasificación. Vamos a ir subiendo. 9-8-7-6. Ojo. El sexto Liverpool. Interesante. Quinto United. Vale. Ya entramos en puestos europeos. Top 3. A ver. Aquí está el equipo de fichajes más caros. Chelsea. Y a ver si el equipo de fichajes gratis ha ganado la Premier. A ver. Ojo que sí la han ganado. Y empatado al Manchester City en todo. En victorias, empate, derrotas y en puntos. No había visto esto nunca. La verdad. Muy interesante. Gana en la primera ronda el equipo de fichajes gratis. Vamos ahora a la FA Cup. A ver quién ha ganado. Y no ha ganado ninguno de los dos equipos. Vamos ahora con la Caraba Cup. A ver qué tal Caraba Cup. Ojo. Perdió el equipo de fichajes más caros la final. Pero llegaron más lejos que el equipo de fichajes gratis. Así que uno a uno. Y todo se decide en la Champions League. Champions League. A ver quién la gana. Bueno. La ganó el Benzica. Esto sí que es sorpresa. A ver qué equipo de los dos del duelo de hoy ha llegado más lejos en Champions. Y los dos perdieron en octavos de final. Así que un punto para cada uno. Dos a dos. Ah no. Espérate. No hemos hecho esto de la FA Cup. No hemos visto qué equipo ha llegado más lejos de la FA Cup. Vamos a ver semifinales. Aquí está el equipo de fichajes más caros. Esta tercera ronda se la lleva el equipo de fichajes más caros. Vamos con la cuarta ronda a ver si el equipo de fichajes más caros empata. Cuarta ronda. Partido de fútbol sala. Os voy a enseñar los dos equipos. Equipos de fichajes gratis. Tenemos a Rudiger, Villa, Lewandowski, Suárez y Buffon. Fichajes más caros. Van Dijk, Higuaín, Neymar, Mbappé y Kepa. La primera puede ser para los fichajes más caros. Mbappé. Bueno. ¿Cómo empieza esto? Marcó Kylian Mbappé 1-0. Así es como empieza un equipo que quiere empatar el duelo. Va el Guaje Villa. Villa para Rudiger. Rudiger. Palón para Neymar Jr. Puede marcar Neymar. Está muy solo. Neymar marca el segundo a toda la escuadra. Qué golazo. Ahí va Villa. Bueno. ¿Cómo se va el Guaje Villa? Villa para Suárez. Uf. ¿Para dónde? ¿Qué pa...? Ahí va Bandic. Bueno, Bandic casi marca un golazo. Neymar Jr. Ahí va Neymar. ¡Ojo! Que marca otro Neymar. Madre mía bufón. No para ni una. Ahí va el pistolero Luis Suárez. Sí, venga Suárez. ¿Qué hace? O sea, hace eso para pasarla atrás. Juega Lewandowski. Lewandowski para Suárez. Suárez al palo. Y ahora es turno para Neymar Jr. Aquí puede estar el cuarto. Neymar, Neymar, Neymar. Al palo con el rebote. Bandic marca el cuarto. Vaya humillación futbolística del equipo fichajes más caros al equipo fichajes gratis. Lewandowski atrás para el Guaje Villa. Pueden marcar Villa, 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 Mara, Villa. Marca el primero para el equipo fichajes gratis. Neymar puede marcar. A ver qué hace el brasileño. Pasa atrás. Bandic, qué golazo del holandés. 1-5. Nunca había visto tantos goles en una primera parte de un partido de fútbol sala. Mbappé, taconazo atrás. Higuaín. Paró Buffon. A ver qué pasa ahí. Gol de Higuaín. Ahí está el Pipita haciendo el sexto. Vamos con la segunda parte que seguro que hay muchos goles también. Bandic, Neymar. Neymar puede marcar. Qué golazo de Neymar Jr. No tiene rival en este partido de fútbol sala el equipo de fichajes caros. Buah. Vaya humillación. Rudiger, Rudiger. Para Villa. Bueno, qué golazo de Villa. Vaya gol. Ahí va Rudiger. Bueno, al larguero. Puede marcar Neymar. Ahí va el brasileño al palo con el rebote. ¿Qué ha pasado? Sí. Gol de Neymar. Juega gol. 2-8. Lewandowski pasa atrás. Balón para Rudiger. Rudiger marca el tercero. 3-8. Quiere marcar otro. Rudiger al palo con el rebote. A ver qué pasa ahí. La paró. Quepa. Quepa. Gol de Rudiger. Bueno, vaya gol que ha marcado Rudiger. Vaya gol. Marcó González Higuaín el noveno. Vaya rendimiento de Higuaín en este partido de fútbol sala. Increíble el Pipita. No serán capaces de marcar 10 goles. Ahí va González Higuaín. González Higuaín para Mbappé. Y marcó Mbappé el décimo. Nunca había visto un partido de fútbol sala con tantos goles. Increíble este partido. Se va a acabar el mejor partido de fútbol sala que he visto. Ahí está. Final del partido. Y ojo porque el equipo de fichajes caros empata el duelo. 2-2 en global. Todo se decide en la última ronda. Final de Champions. Aquí estamos listos para esta final de Champions. ¿Qué le pasa a la boca de Pirlo? Parece un pato. ¿Qué boca tan rara tiene? El destino lo ha querido así. Esta última ronda va a decidir quién será el campeón de este duelo. ¿Fichajes caros o fichajes gratis? Increíble cómo ha remontado el equipo de fichajes caros este duelo para llegar a la final. Y a ver qué pasa. Oye una cosa. Ya que lo veo. ¿Qué le pasa a Lucas Hernández? Tiene la cabeza negra. Brazos blancos. No sé. Un poco extraño eso de ahí. Se ha bugueado Lucas Hernández. Ojo. Que le ha ganado Cristiano Ronaldo. Aquí puede estar el primero. Cristiano para Mbappé. Mbappé. Para Ubufon. Valor para Coutinho. Bellican. Coutinho. Neymar. Cristiano. Aquí está el primero Mbappé. Uy qué corte de Ludiger. Juega Neymar Junior en el área. Balón para Cristiano. A ver qué hace. Cristiano. Cristiano. Bueno. Cristiano casi marca de chilena. Ahí va Luis Suárez. Se marca el charrúa Suárez. A ver si es que la quitan. Parece que se la quitan. Ojo no. Fernando Torres. Qué golazo de Fernando Torres. Parecía que se iban a quitar ahí a Luis Suárez. Se mete entre un montón de jugadores. No se la quitan. Vaya pase que la ha puesto a Fernando Torres. Y Torres define a las mil maravillas. Ahí se mete en el área Neymar. La pone el centro. Balón para Cristiano. Casi marca Cristiano Ronaldo. Un golazo. Se acabó la primera parte. De momento va ganando el equipo de fichajes gratis. Gracias a este hombre. Fernando Torres. Ahí está Cristiano Ronaldo. A ver qué inventa el CR7. Qué balón le ha puesto para Coutinho. Coutinho puede marcar. Y Coutinho marca el empate. Ahí está los 135 millones haciéndose valer. Empata Coutinho. Tenemos cambios. Se marcha Luis Suárez. Y mira quién entra. Robert Lewandowski. Ahí está Fernando Torres. A ver qué inventa el niño. Fernando Torres. Gullit. Gullit. Para Lewandowski. Bueno. Que para dónde quepa. La primera que toca Lewandowski. Y casi va a la jaula. Ataca Fernando Torres. Ahí va Fernando Torres. Qué balón le ha puesto para Lewandowski. Ahora Lewandowski marca. Pero no vale el gol. Está en fuera de juego. Cómo está la final. Qué emocionante. Y esto se va a acabar. Final. Se acabó el partido. Vamos a prórroga. Ahí ataca Ángel Di María. El hombre de las finales. Ahí va Di María contra Van Dijk. Duelo difícil. Ojo que gana el rebote Di María. Di María para Lewandowski. A ver quién se la pasa. Falcao. Es Falcao. Falcao marca el segundo para el equipo de fichajes gratis. En el 118. Ahí está. Gol de Radamel Falcao. El colombiano. Tenía que ser él. Gol de Falcao para dar de momento a este duelo. Al equipo de fichajes gratis. Qué golazo de Falcao. Y qué jugada. Vaya jugadón de Di María. Gran jugada de Di María. Que si dicen que es el hombre de las finales. Será por algo. Lewandowski a Falcao. Y Falcao que no falla. Ahí está el segundo del equipo de fichajes gratis. Y esto se va a acabar. Se va a acabar el partido final. Se acabó el partido. Falcao da este duelo al equipo de fichajes gratis. Espectacular duelo que hemos vivido hoy. Entre fichajes caros y fichajes gratis. Duelo 10 de 10. Hay que dar mérito al equipo de fichajes caros. Que han remontado un 2 a 0. Y han llegado a la final. Pero han perdido. Muy buen equipo el de fichajes caros. Pero en el día de hoy. Gana el equipo de fichajes gratis. Que es un auténtico equipazo. Y ahí tenemos a César Azilicueta. Levantando la Champions a Azilicueta. Que siempre es capitán. Siempre es capitán Azilicueta. Y este equipo de fichajes gratis. Vuelve a hacer grande al Valencia. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así. Dar like. Suscribíos para más. Y por aquí te voy a dejar un vídeo. Que si no lo has visto. Estoy seguro que te va a encantar. Adiós.